Bueno, esta trama del oro con lo que abrimos el programa el día de hoy tiene mucho tiempo como lo saben y conforme desde el 2019 aproximadamente y como saben se ha ido descubriendo muchísimos detalles sobre este viaje de Delcy Rodríguez. El periodista venezolano Federico Black precisamente en abril del 2021 ya revelaba avances y lo que se conocía sobre este caso, lo veo en pantalla, dice esto es un hilo que publica el periodista Federico Black que como ven ahí dice 10 de abril del 2021 sobre el recién dicho por Delcy Rodríguez y el pago parcial para que Venezuela ingrese al mecanismo COVAX, según Delcy pagaron 59.2 millones de francos suizos. Mi gran duda es, el chavismo ha alegado en los últimos meses que el bloqueo de fondos ha impedido la compra de vacunas. ¿De dónde salió ese dinero? ¿No estaba disponible antes? El martes 6 de abril el A340 de Conviasa voló de Maiketía a Ginebra, Suiza. Me comuniqué con autoridades suizas a fin de tener información sobre el vuelo. La respuesta tanto de la Cancillería Suiza como la autoridad aeronáutica fue diplomatic clearance. Y aquí yo tengo a la persona precisamente que escribió esos tuits, Federico Black. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jessica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en ese momento se decía que no habían recursos, que estaban bloqueados y no podían pagar las vacunas. Y en esa misma época, en un cargamento supuestamente de material sanitario, colocaron oro para traficar. Entonces, hay sanciones para una cosa, pero no para otras. Bienvenido. Sí, el problema, y justamente recordé que yo había escrito eso en aquel momento que fue plena pandemia, que el chavismo declaraba todos los días que a Venezuela no llegaban vacunas porque estos estaban bloqueados y porque no pudieron entrar al mecanismo COVAX, que fue aquel mecanismo que se creó en el momento para la distribución equitativa de vacunas por el mundo. Y justamente en ese momento ellos utilizaron el avión A340 de Conviasa, avión que hasta hace poco estaba utilizando el dictador cubano Díaz-Canel para sus vuelos personales y que aparentemente Venezuela recuperó porque maduró cuando fue ahorita a Rusia para la cumbre de los BRICS, voló en ese avión. En ese momento llamaba la atención que estuviesen haciendo vuelos y que la comitiva era muy pequeña para un avión tan grande. En ese momento ellos gozaban de una gran flota aeronáutica que casi todos los aviones eran de PDVSA, como un Falcon 900 que ya antes había ido a Ginebra, que era el que utilizaba Delsi Rodríguez con una matrícula de YB 2486. Y de verdad que en ese momento me generó mucha curiosidad de por qué estaban viajando en ese avión. Ellos dijeron en aquel entonces, tal como lo escribo, que ellos habían que la autorización diplomática con la que contaban para viajar era porque iban a acudir a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Pero resulta que esa reunión se había realizado días antes, entre el 15 y el 26 de marzo, y el vuelo hablamos que fue en abril. Y además la reunión fue virtual. Para ese momento era imposible determinar qué llevaban en el avión, porque justamente... Ya lo sabemos. ...una autorización diplomática... Hoy ya lo sabemos. Exactamente. Hoy ya lo sabemos, pero en aquel momento no, porque como contaba con autorización diplomática, pues cuenta con todos los beneficios de la parte diplomática. Es decir, que el avión no es inspeccionado por las autoridades locales, los pasajeros, tampoco su carga personal, etc. Pero, pues, como dicen por allí, tarde o temprano todo se sabe y las mentiras tienen patas cortas. Y eso no es nada nuevo, ni extraordinario, ni fue la primera vez que lo hicieron. Entonces, hace tiempo atrás, el entonces diputado José Guerra había denunciado también un vuelo de un avión Boeing 777 que había volado desde Moscú, aterrizado a Mequetía, y que también estaba con su finalidad, era trasladar oro para ser comercializado en mercados, vamos a llamarlo alterno, para que no son mercados formales, que es una extracción ilegal de oro. Y fue un mecanismo que utilizó el chavismo en un momento de desesperación financiera, porque ciertamente tenía muchísimas dificultades para disponer de los recursos, y lo que hacían era movilizar oro en el mercado negro internacional. ¿Crees entonces que las sanciones sí funcionan en el sentido de que les corta a ellos las rutas, las vías, para poder hacer precisamente esto? Poder traficar con el oro venezolano, el lavado de dinero, porque no me imagino el nivel de corrupción, y solamente conocemos por encima lo que realmente ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Mira, respecto a las sanciones, yo tengo un punto de vista más técnico que político, evidentemente el fondo tiene mucha carga política, pero mi punto es, yo no soy ni crítico, ni tampoco auspiciante de sanciones, simplemente entiendo el por qué se las implemento. Las sanciones, ¿qué hacen? Lo que buscan es impedir que utilicen el sistema financiero estadounidense para actos de corrupción, de corrupción por corrupción simple, como estamos viendo la semana pasada que salió el caso de Raúl Gorín, que intentó lavar nada más y nada menos que 1.200 millones de dólares utilizando el sistema financiero estadounidense. Pero no solamente pagar soborno, utilizar el sistema financiero estadounidense para movilizar dinero producto de venta de drogas, movilizar dinero producto de venta de urano enriquecido que se comercializa también desde Venezuela, mover dinero producto de la venta de oro en mercado negro. Entonces, los Estados Unidos dicen, ok, tú puedes hacer con tu vida lo que te la gana, pero mi sistema financiero no lo vas a utilizar para ello. Y cualquier persona que quiera hacer negocios con esa gente no lo va a poder hacer a través del mercado. Entonces, eso les empieza a cerrar un poco las puertas porque países, empresas, se abstienen de hacer negocios, cosas muy sencillas, hasta la venta de un, no sé, un antivirus que se puede comprar en línea. Si la persona o la empresa que comercializa esos software está sancionado, las plataformas evitan comercializar ese producto sencillamente para evitar hacer transacciones con personas que formen parte de la lista OFAC. Pero eso es importante que siempre se diga, Federico, porque él tumba de alguna manera la narrativa precisamente de ellos en Venezuela donde dicen que eso ataca al pueblo, que le quita recursos a los venezolanos. Bueno, pero si los recursos de los venezolanos son precisamente utilizados para traficar, para hacer negocios oscuros, por ejemplo, el oro. Una de tantas cosas. PDVSA. En todo su esplendor. Eso, evidentemente, es un argumento político de victimizarse. Pero el mundo entero sabe, y ellos mejor que nadie lo saben, que el recurso de los venezolanos se lo roban son ellos. El producto, o sea, el producto de las ventas del petróleo no va a parar a los hospitales, no va a parar a las escuelas, no va a parar a la mejora de la infraestructura vial, no va a parar a la infraestructura de energía eléctrica, como vimos recientemente un nuevo apagón general en Venezuela. El producto de la venta del petróleo se va a actos de corrupción, enriquecer a la cúpula del gobierno chavista. Sí, las sanciones les imposibilita utilizar ese dinero como lo quisieran utilizar, que es comprando propiedades en Estados Unidos, viajando a Estados Unidos o algunos otros países libres. Les quieren ir cerrando las puertas para que no utilicen el dinero producto del robo, de la corrupción, en su sistema financiero. Ah, que evidentemente sí tiene repercusiones eso, en cuanto a la adquisición de alimentos, de insumos para cualquier parque industrial venezolano, todo ese tipo de cosas, sin lugar a dudas entorpece el proceso, pero tampoco les entorpece el proceso para comprar carros de alta gama. Hace unos meses una persona acá en Colombia me comentaba que en Venezuela el año pasado se comercializaron más Ferraris de lo que se estaba comercializando, se había comercializado acá en Colombia, pero cuando hablo de más Ferraris es tres veces más. Venezuela se compraron tres veces más Ferraris de lo que se compró en Colombia, que es una economía que está bastante bien, que no cuenta con sanciones, una cantidad de cosas. Ah, pero entonces ahí las sanciones no impiden que lleguen Ferraris a Venezuela. Eso por dar un ejemplo de excentricidades que sí permiten las sanciones, mientras que no permiten, mientras que las sanciones impiden que lleguen medicamentos a los hospitales venezolanos. Siempre son excusas muy rebuscadas que lamentablemente muchos partidarios del chavismo siguen creyendo en ello, que hay personas que tienen intereses económicos con el sistema financiero gubernamental, le hace bonos, que evidentemente las sanciones les impiden a sus representados, poseedores de papeles de bonos venezolanos, a los que está aferro, a hacer libre comercio con ellos. Federico, quédate con nosotros, vamos a hacer una pausa, quiero abordar sobre todo este tema de Raúl Gorín y las recientes declaraciones que dio el canciller del régimen, Iván Gil, allá en Colombia, de que no hay presos políticos. Ya venimos. ¡Nito! 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 ¡Nito!